Vamos en el urbano de Playa de Mono, equipo de seguro social. Dentro de Ustepec. Ahí está en el seguro. Que la fecha es para el castillo. Para el centro. El puente de la selección. Para el centro. Para el centro. El puente de la selección. El puente de la selección. El puente de la selección. de la colonia del trópico, tiene una parada aquí, para acá es la colonia del trópico parece, ahí están las limas, aquí están los cocos, la cadena, aquí vienen los dos, van a las dos, la colonia de la colonia del trópico, está ahí en el trailer, acá están probados, acá están los cocinitos, en la cubana, en el otro camino, acá también está, en el otro camino, en el otro, hay un avión, un paseario de, el camino pasando, eso, y ya están aquí, en la derecha que se la, todo esto se ha probado, se toca ya de mono, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.